Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es compra gratis el juego Super Toy Cars por tiempo limitado y sigo con esa noticia que le han todo gusto y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he ahorrado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a 24.626 euros se trata del juego Super Toy Cars, juego publicado en el año 2014, se trata de un juego de carreras multijugador esta vez se trata de un juego de carreras de combate arcade de mesa con autos rápidos y geniales pistas impresionantes hechas de objetos cotidianos y un montón de potenciadores que te permitirán destruir a tu oponente recoge todos los coches y mejoras para mantenerte al día con la competencia mientras progresas en el modo carrera o tienes una carrera rápida contra oponentes de la inteligencia artificial o contra amigos tuyos puedes jugar hasta 4 jugadores localmente y hasta 8 jugadores en línea ve y construye tus propias pistas, compártelas con amigos o juega con ellos en tus pistas Super Toy Cars es grande y tiene muchas opciones para que juegues y juegues pero lo más importante es que este juego ha sido cuidadosamente diseñado para ser divertido y divertido de correr ya sea solo o con amigos hay 16 autos diferentes en el juego, cada uno con su modelo de manejo único puedes experimentar con ellos y tocar los que mejor se adapten a tu estilo de conducción y a las diferentes situaciones que encontrarás en nuestras 12 pistas ah, y tal vez quieras usar diferentes autos dependiendo del tipo de evento que estés jugando porque también hay 48 eventos de modo carrera, pero no todos son carreras y si te cansas de las pistas del juego, siempre puedes comprobar que otras pistas tienen la comunidad construida o incluso construir la tuya propia y compartirlas con el editor de pistas que hay en el juego así que si te interesa conseguir este juego, pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo que como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis en la parte superior derecha de la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego y donde podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de unos 9,99€ y que por tiempo limitado, pero que no han dicho hasta cuándo, lo podrás conseguir de manera gratuita así que si te interesa, date mucha prisa porque es un muy buen juego además de una muy buena promoción que como te he dicho, estará disponible gratis por tiempo limitado así que si te puede interesar, pues lo que os digo siempre si es un juego que te gustaría tener, pues espabila y que no se te escape bueno, hasta aquí la noticia, bye bye, acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos, yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí, pues simplemente dándole al botón de me gusta compartiendo el enlace de este vídeo con vuestros colegas y familiares y siguiéndome las diversas redes, así que hasta pronto y gracias por seguirme, adiós